bienvenidos nuevamente a papelones boricuas bueno mire en esta ocasión esto es una noticia prácticamente de hace minutos atrás y es que han ingresado a prisión alicha ramón mejillas así mismo la han ingresado a prisión vamos a ver por acá por aquí dice lo siguiente esto es de telemundo telemundo puerto rico y se interesan en prisión a licha ramón según se informó la madre de la joven renunció a su responsabilidad como tercer custodio la vendedora de jugos naturales licha ramón mejillas fue ingresada en prisión nuevamente en la noche del miércoles según se informó la madre de la joven miguelina mejillas renunció a su responsabilidad como tercer custodio para que ramón quedara en libertad bajo supervisión electrónica necesitaba estar bajo la custodia de un tercer ante esto mejillas accedió a ser certificada como custodio de la joven la madre expuso que no desea seguir con dicha responsabilidad debido a que la joven le falta el respeto no se dirige a sus reglas y quiere hacer lo que le da la gana en el mandamiento de arrestos indicó que la joven permanecerá arrestada hasta que pague la fianza de 75 mil dólares los hechos por los que la joven fue acusada ocurrieron el pasado 8 de octubre cuando frente a un colmado ubicado en la calle sagrado corazón en santulce alegadamente agredió a otra mujer con un alma blanca contra la joven pesan cargos por agresión grave y violación a ley de almas y eso es verdad lo que dice esta noticia pero también vamos a enseñarle por aquí algo que licha escribió en el día de ayer que lo pusieron a unas una página de fans de ella mire lo que escribe vamos a ver por acá ok aquí estamos mire yo te defendía de mi padre todo el tiempo fui tu mano derecha en la casa todavía recuerdo cuando tenía 8 años que deseaste que un viejo me robara y violara cuando tenía 5 años me orinaba y no me defendiste de mi padre que bajo agua fría me golpeara a los 12 años mi padre dándome hasta botar sandra y tú pasándole el palo para que continuara golpeando a mis 16 años intestante maya usted ahorcándome y si no fuera por mis hermanas lo hubieras logrado huí de ti ahora que te necesito me abandonas toda mi adolescencia prefería refugiarme con desconocidos que con la persona que se supone que me protegiera así que la indresa nuevamente a prisión licha ramón mejía porque su madre no quiere tener esta responsabilidad porque según ella licha no hace caso también hay un vídeo circulando en las redes sociales desde el día de ayer que licha lloraba y pues decía acusaba a su madre de de que de que ella no se quería hacer cargo que la había abandonado que ella le ayudaba a pagar la renta que ella le ayudaba a comprarse cosas prácticamente como si la mantenía la mamá así que la esto pues no es no es bueno para ella ni para verdad ni para su nena ni para nadie cercano a ella así que indresa nuevamente licha a prisión así que nos vemos en el próximo vídeo